Hola chicos, bienvenidos entonces a la clase de suelo que seguimos viendo que tiene relación con el suelo o a planta atmósfera de nuestro ramo de riego. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo el tema de la textura y estructura del suelo y la importancia. Lo que yo les comentaba es que eso lo van a ver siempre en la mayoría de los ramos porque es sumamente importante que lo tengan claro. Y el día de hoy vamos a ver otras definiciones que también son importantes. La primera de esas es qué es el espacio poroso y cómo calcularlo también. Por lo tanto, hoy día es nuestra primera clase en la cual vamos a terminar con algunos ejercicios. ¿Les parece? Por lo tanto, el espacio poroso, para que les quede más claro como definición, son los espacios vacíos entre partículas del suelo y entre agregados que son ocupados por el aire y por el agua, ¿cierto? Finalmente, los espacios de poro varían en tamaño y tanto ese tamaño como la continuidad de los poros tienen una influencia importante sobre el tipo de actividad que ocurre dentro de ellos. Recuerden que habíamos visto un gráfico circular en donde aparecía que nuestro suelo estaba compuesto por un 50% de un espacio sólido y un 50% de un espacio poroso. Y que ese espacio poroso estaba dividido entre los poros que son receptores de agua y los poros que son receptores de aire, ¿cierto? Acá, en esta tabla que tenemos a continuación, podemos ver los tamaños de los poros según los milímetros de diámetro, la descripción de los poros y función de los poros. Por ejemplo, cuando son menores de 0.0002 milímetros, casi como el porte de una arcilla, podemos decir que la descripción de los poros es residual, o sea que el agua que se retiene en ese tamaño de poro, las plantas no lo pueden usar, está muy adherido a las partículas del suelo y normalmente las raíces no pueden lograr llegar a esos puntos, ¿cierto? Ahora, cuando el tamaño de los poros está entre 0.002 y 0.005 milímetros, la descripción de los poros se le denomina como almacenamiento, o sea que en ese tipo de poros se retiene agua y las plantas pueden usar esa agua, o de otra forma mejor dicho, esa agua está aprovechable para las plantas. Después, cuando hablamos de que los poros son mayores a 0.05, hablamos de poros de transmisión que permiten que el agua drene y que entre aire, por lo tanto aquí estamos hablando ya de macro poros, que son estos poros que no sirven para retener el agua, sino que el agua percola o filtra por estos poros por la gravedad, y entonces permiten que sea ocupado por aire, que obviamente que es sumamente importante y el aire que nos da la respiración de la raíz. Y cuando encontramos poros de un tamaño de mayor a 0.1 a 0.3, son poros ya descritos como de enraizamiento, o sea que permite que las raíces de las plantas penetren libremente sin ningún problema, o sea, ese tipo de tamaño estamos hablando. Cuando hablamos de 0.5 a 3.5, o sea, poros mucho más grandes, ya podemos hasta imaginarlo un poco en los milímetros, son tipos de poros que son usados como canales de lombrices, o sea, que permiten que el agua drene y que entre el aire también. Y ya de 2 a 50 milímetros, o sea, 5 centímetros, son ya neodormigas y canales que permiten que el agua drene también y que entre el aire. Finalmente, todo este tipo, todos estos tamaños de poros permiten distintos tipos de funciones, por lo que podemos encontrar que en el 0.0002 y el 005, que es el segundo tipo de tamaño de poros que vimos, está el agua que finalmente las plantas van a poder utilizar. Entonces, estas son las funciones y tamaños de los poros del suelo, lo que acabamos de explicar. Los espacios de poros, entonces, en un suelo presentan gran variación de acuerdo al tipo de suelo y a la forma en que estos han sido manejados. Aquí es donde nosotros decimos, ven qué maquinaria, o el ramo de maquinaria, equipo y maquinaria agrícola, es importante también desde el punto de vista de integrar los conocimientos, o sea, los espacios porosos que ahora en esta parte del ramo de riego nos interesan conocer, pueden variar de la forma en que ha sido manejado nuestro terreno. Los suelos, por ejemplo, que tienen una vegetación natural o pasturas implantadas por lo general, ese tipo de suelo, por ejemplo, no sé, porque nosotros salimos a la plaza, y la parte donde está el pastito verde, y tiene harto tipo de vegetación, tienen una alta porosidad normalmente a causa de que hay una intensa actividad biológica en ese suelo, presentando cualidades físicas superiores en comparación a los suelos usados con los cultivos. Cuando hablamos, por ejemplo, de suelos que nosotros trabajamos y que después sembramos, no sé, por ejemplo, tomate o remolacha o lo que sea, maravilla, lo que sea, cuando vemos suelo entonces con vegetaciones naturales o pastura implantada, normalmente tienen una mejor porosidad que los otros suelos. Entonces, el espacio poroso total, y estamos hablando del espacio que puede ser ocupado por aire y agua, ¿cierto? Estamos hablando del total, se expresa con una letra E que es parecida a esa que se ve ahí, pero que normalmente cuando hablemos en ejercicios le podemos poner una E mayúscula normal. Se expresa como porcentaje de poros en relación al volumen total del suelo. Eso es nuestro espacio poroso. Y varía entre, o sea, que es normal que el espacio poroso varíe entre un 40 a un 50% del volumen total del suelo. ¿Ya? Y se calcula de la siguiente manera. La E, que les decía yo que es el espacio poroso, es igual a 1 menos la densidad aparente de nuestro suelo, dividido la densidad relativa de nuestro suelo, y todo esto multiplicado por 100. ¿Y por qué multiplicado por 100? Porque el espacio poroso se calcula en porcentajes. Porcentajes, es un porcentaje. Como ustedes lo ven acá arriba cuando dije que los valores normales estaban entre el 40 y el 50% del volumen del suelo total. ¿En dónde? La E entonces significa porcentaje del espacio poroso, la DA densidad aparente, y la DR densidad real. La densidad, porque ya que hablamos de densidad aparente y densidad real, vamos a especificar entonces eso, la densidad es la relación que existe entre la masa de un cuerpo y el volumen que éste ocupa, ¿cierto? Esa densidad es masa y volumen. Por lo tanto, dado que el suelo es un cuerpo formado por tres fases, sólida, líquida y gaseosa, recuerden, 50% sólido y 50% entre líquido y gaseosa, suelen tomarse dos tipos de densidades. Y es por eso que nosotros hablamos de densidades aparentes y densidades reales. Cuando hablamos de densidad aparente, o DA, o... O sea, perdón, cuando hablamos de densidad aparente, lo vamos siempre a describir como la DA, y cuando hablamos de la densidad real, siempre va a salir como DR, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Bueno, la densidad aparente se relaciona a la masa total del suelo seco, ojo ahí, relaciona la masa total del suelo seco con un volumen total, por lo que en esta medición están considerados los espacios porosos, ¿ya? Esa es la aparente, relaciona la masa total del suelo seco, todo el suelo seco, toda la masa, todo lo que pesa, con su volumen total que ocupa. Y es lo siguiente que vemos ahí, de A entonces, que la densidad aparente es igual a MSS, que significa masa del suelo seco, dividido por BTS, que es volumen total del suelo, ¿ya? Por lo tanto, la densidad aparente, y esto es muy importante que quede muy bien sabido, considera el espacio poroso, a diferencia de la densidad real, DR, que se obtiene al relacionar la masa de suelo seco con el volumen que ocupan las partículas sólidas del suelo, por lo que no tiene en cuenta el espacio poroso. Por lo tanto, si pudiéramos decir qué diferencia hay entre densidad aparente y densidad real, la densidad aparente considera el volumen total del suelo, con poros y la parte sólida, en cambio la densidad real considera el volumen total del suelo sólido, ¿ya? Y normalmente es estable en casi todos los suelos, ¿ya? Esto es porque, como no considera los poros, podemos llegar a contabilizar de que la densidad real es casi muy parecida en todos los suelos y varía entre 2,5 a 2,6, que significa metros, o sea, perdón, que significa masa de suelo seco por volumen de las partículas sólidas, ¿ya? o sea, sí los espacios porosos. Y acá está, entonces, las densidades aparentes que nosotros podemos encontrar en los suelos. en un arenoso, la densidad aparente real está casi cercana al 1,65, el franco arenoso 150, el franco 140, 140, 1,4, el franco arcilloso 135, 1,30, 1,25. por lo tanto, y de acuerdo a la fórmula que nosotros aprendimos anteriormente, que decía lo siguiente, que la porosidad es igual a 1 menos densidad aparente dividido de densidad real por 100, ¿cierto? por lo tanto, quiero que ustedes, con la densidad aparente que está aquí, y sacando una densidad real promedio, por ejemplo, vamos a usar 2,55, necesito que ustedes me digan entonces, con esos dos datos, con la densidad real y con la densidad aparente, cuál sería el porcentaje de porosidad, ¿ya? así que háganlo en su casa, antes de pasar a la próxima diapositiva, les ponen pausa, y sacan los resultados, ¿ya? yo como es video, voy a continuar. Entonces, desde el punto de vista del riego, el espacio poroso se le divide en función del diámetro de poros, en los macroporos, obviamente por más grande, y microporos por más pequeños, entonces, estos poros se clasifican según su diámetro, en microporos, cuando van desde 0,2 a 60 micrómetros, o macroporos cuando son mayores a los 60 micrómetros, ¿ya? la importancia de estos microporos, es que los microporos finalmente son los que son capaces de retener agua, y solamente la pierden cuando se genera una diferencia potencial que la movilice, ¿se acuerdan que estuvimos conversando sobre las diferencias potenciales? ya, en cambio, los macroporos contribuyen más a la aireación del suelo, porque no logran mantener el agua dentro de esos poros, ya que la fuerza gravitatoria provoca su drenaje natural, y de esta forma, reponen de esta manera la atmósfera del suelo, ya, finalmente bajan a las napas freáticas, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los microporos, los microporos son capaces de retener el agua, por la tensión superficial del agua, porque la adhesión del agua que tienen con las partículas, produce que los microporos sean los, en definitiva, los que le van a entregar el agua a las raíces de las plantas, por lo tanto, chicos, yo los voy a dejar, con algunos ejercicios, que son del 1 al 5, para que ustedes lo lean, y con respecto a la materia que yo les pasé, los puedan hacer, ¿qué vamos a hacer? los vamos a hacer en clases, o vamos a alcanzar a hacer lo que alcancemos a hacer, la verdad, principalmente, para explicarlos, de buena forma, ¿ya? Así que, vamos a quedar hasta aquí, y los dejo con esto, para que ustedes puedan resolver los ejercicios, ¿ya? chicos, así que que estén muy bien.